Los titulares de prensa y las cabeceras de los informativos nos cuentan que las cosas están mejorando. Pero si leemos con detalle las noticias, lo que vemos es que se está nombrando de otra manera lo que siempre se denominó despidos. Se habla de reestructuración de plantilla, de expedientes de regulación de empleo... ...como el caso de HP Zaragoza, que después de años de recibir subvenciones del Gobierno de Aragón y de acumular beneficios... ...pretende dejar en la calle al 65% de la plantilla. Frente a esta situación, frente a este afán por privatizar los beneficios y socializar las pérdidas... ...el único camino es la solidaridad. Solidaridad como la que nos demostraron los trabajadores del Servicio de Limpieza de Madrid. Solidaridad como la que nos demuestran las compañeras de Panrico, los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola... ...de Colacao, de Airbus Getafe. Solo uniendo nuestras luchas, nuestras fuerzas, nuestros anhelos, seremos capaces de revertir esta situación. El poder de la gente. ¡Gracias!